Música ¿Qué onda chavos? Yo soy Luis de la revista Escenarios y estoy en la sección entre actores y me encuentro con Rodrigo Rubio Bienvenido Rey Muchas gracias, gracias por la invitación Y pues nada, los invito a que me sigan en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Rodrigo Rubio López o Rodrigo R Rodrigo Rubio también Entonces, sí, nada más los invito a eso para que vayan viendo como el proceso de este mundo artístico Ay, 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 porque trae muy buenas propuestas el joven Entonces, estoquénlo, estoquénlo, estoquénlo Y entérense de lo que viene en puerta porque hay mucho, hay mucho que dar Mucho que dar y mucho que recibir Eso es todo Pues chavos, ya escucharon, esto fue para la revista Escenarios Yo soy Luis, sección entre actores Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!